Somos una oficina que se ha sumado a la modernización integral registral gracias a los convenios de colaboración signados con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. Hoy nuestro Estado ha cumplido con los lineamientos que nos ha marcado la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo el fortalecimiento del registro civil. Guerrero hoy tiene un registro civil fuerte, vigoroso, ordenado, clasificado y hemos terminado con la contabilización y validación del archivo estatal tal y como lo requirió la Federación. Hoy quiero decir que en tres años de intenso trabajo en materia registral Guerrero puede dar cuenta y puede dar buenas cuentas en los 81 municipios porque no han sido cientos, han sido miles de guerrerenses que han sentido la mano amiga de su gobernador que al acercar los servicios del registro civil de manera gratuita les ha permitido resolver sus problemas añejos de doble registro, de rectificaciones o de aclaraciones administrativas. Nuestro Estado con el gobernador Héctor Astudillo se ha colocado a la vanguardia en la solución de problemas que se pensaban imposibles de resolver. De tal manera que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador que a partir del primero de diciembre iniciará sus responsabilidades encontrará en Guerrero un registro civil a la altura del esfuerzo realizado bajo el mandato de su gobernador quien no ha escatimado recurso alguno para servir a los guerrerenses. Muchas gracias a todos.